A través de la policía, de los militares en Perú ya no estamos viviendo en una democracia, es una dictadura militar en donde se está militarizando toda la zona. Es un dictamen que estamos en democracia o no, acá no estamos en una dictadura. Y en la democracia van en los votos, los votos no había. Por eso, el 15 de diciembre... Si no estamos en una dictadura, ¿por qué se va hasta Suiza a decir que vivimos en una dictadura? Porque sí vivimos, y lo ha dicho y lo voy a leer textualmente, este diario... Pero acaba de decir que estamos en democracia de la justicia. A ver, señora Palacio, si algo quiere hacer por esclarecer las muertes, es acá. Porque la investigación la tiene a cargo el Ministerio Público. Si algo tiene que hacer, es finalmente, porque lo que se ha denunciado es que las cámaras de seguridad, solamente de uno de los locales, el material tenía solo seis días. Si tanto le preocupaba en ese lapso, pero ni siquiera lo sabe. Se jasta de defensora de las muertes en este país y no ha movido solo un dedo por devolverle la tranquilidad a las familias que usted tanto defiende. Pero aquí la crítica es el esfuerzo que usted está haciendo por ir a denunciar, no verdades, a decir medias verdades y mentiras. Es medias verdades, por lo menos sí lo reconoce. Ese es el problema. Por lo menos son medias verdades. La que no quiere reconocer y lo que le parece difícil de condenar a usted es que es una verdadera dictadura. Así que no lea lo que le conviene en el informe de The Economy. Lea lo completo y aquí seguramente en este espacio que siempre le ha abierto las puertas vamos a tener la posibilidad de debatirlo ampliamente. El Estado en las manos del Congreso también ha estado. Y Perú Libre no ha querido apoyar ninguna propuesta de adelanto de elecciones si no era porque se tenía que meter sí o sí el tema de la asamblea constituyente. Falso. Yo lamento que haya una disorción en el tratamiento de la información. Le voy a explicar aquí. Usted sabe dentro del Congreso hay, en este caso, dictámenes en mayoría y en minoría. Para el caso particular de este adelanto de elecciones había dos dictámenes. Uno en mayoría que era presentado, en este caso, por el presidente de la Comisión de Constitución y uno en minoría que era de nuestra bancada que lo presentó el congresista Aquito. Entonces, dentro del reglamento y la práctica parlamentaria, una vez que se archiva el dictamen en mayoría, pasa a debatirse y a votarse el dictamen en minoría. Un dictamen que estaba condicionado a una situación que usted sabía perfectamente que no tenía consenso en el Congreso. Es un dictamen que estamos en democracia o no. Acá no estamos en una dictadura. ¿Por qué se valen los votos? Por eso, el 15 de diciembre... Si no estamos en una dictadura, ¿por qué se basta a Suiza decir que vivimos en una dictadura? Porque sí vivimos. Y lo ha dicho y lo voy a leer textualmente. Pero no va a decir que estamos en una dictadura. Este diario, perdón, esta revista económica y que lo dice textualmente y creo que el pueblo peruano tiene que saber que efectivamente en este Perú estamos viviendo en una dictadura. Y lo dice la revista de Economix. Dice, ha dejado de considerar al país de Perú como un régimen democrático y se estaría viviéndose, en este caso, un régimen híbrido. Pero no es un raro, no es un raro. Acá dice claramente, en un entorno político inestable, donde hay una polarización extrema y una alta tolerancia hacia el gobierno militar. La revista de Palacios hace referencia también al periodo que ocupó el señor Castillo. Entonces hemos estado en dictadura desde Pedro Castillo. Entonces, ¿reconoce usted que el señor Castillo también ha estado teniendo algunos caracteres? Sí, en su gobierno no hemos tenido 60 muertos. En su gobierno no se dice que apología al terrorismo es decir nueva constitución. Más bien, si hablamos en ese contexto que el Ministerio Público dice que apología al terrorismo es hablar de nueva constitución, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Apología a qué? ¿A la dictadura? Porque hablan de reprimir, hablan de encarcelar. Ni siquiera a Palacio de Gobierno porque a la prensa no se le admitía. Ahora sí. Y usted tiene su total libertad de expresión para hablar y decirlo y en una dictadura eso seguramente usted no lo podría hacer. Son patrones que se repite y se ha vivido en otras dictaduras y que se está reflejándose en este momento en el Perú. Eso no lo podemos engañar. ¿Sabe qué es una dictadura? No lo podemos. Nicaragua. Puede ser. Que ha mandado al exilio a 220 personas que eran opositoras al gobierno. No voy a hacer comentario de la política exterior. Y regresar tranquilamente de Suiza a decir lo que usted ha querido decir y tranquilamente sentarse en un feliz elección. Una represión mediática mentirosa y falsa todavía cuando dicen que yo he solicitado viáticos al Congreso, que es totalmente falso. Las veces que he salido yo del Perú nunca le he pedido ni 10 céntimos de viático. Es uso del sueldo que me da el Congreso de la República porque tengo que fiscalizar y representar unos medios de comunicación que le mienten al pueblo peruano. Y lo único que han hecho es denunciar a mi ética por conceptos que voy a aclarar y que está totalmente fundamentado. ¿No es ético ir a denunciar lo que viene pasando en el Perú? Una cosa... Violaciones a los derechos humanos y lo vienen diciendo organismos internacionales. No hay peor ciego que no quiera ver. Lo está diciendo Amnistía. Lo está diciendo inclusive la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que en el Perú estamos viviendo ejecuciones extrajudiciales que mis hermanos de Ayacucho, seis de ellos, no tuvieron que ver en las movilizaciones y han sido disparados a quemarropa con la única intención de matarlos. No ha ido acá el militar a reprimir a mi pueblo. Y yo voy a buscar justicia en donde sea. Y si hay organismos internacionales que velan y hay estricto respeto a los derechos humanos como he podido ver en los países de Europa, tendremos que ir hasta esas instancias para que se haga justicia. A ver, señora Palacio, si algo quiere hacer por esclarecer las muertes es acá. Porque la investigación la tiene a cargo el Ministerio Público. Si algo tiene que hacer es finalmente, porque lo que se ha denunciado es que las cámaras de seguridad solamente de uno de los locales, el material tenía solo seis días. Si tanto le preocupaba en ese lapso, pero ni siquiera lo sabe. Se jasta de defensora de las muertes en este país y no ha movido solo un dedo por devolverle la tranquilidad a las familias que usted tanto defiende. Aquí la crítica, señora Palacios, no es lo que usted haga con su dinero. Aquí la crítica es el esfuerzo que usted está haciendo por ir a denunciar, no verdades, a decir medias verdades y mentiras. Es medias verdades, por lo menos sí lo reconoce. Ese es el problema. Por lo menos son medias verdades. Y la que no quiere reconocer, y lo que le parece difícil de condenar a usted, es que es una verdadera dictadura. Así que no lea lo que le conviene del informe de Economía. Lea lo completo y aquí seguramente en este espacio que siempre le ha abierto las puertas vamos a tener la posibilidad de debatirlo ampliamente. Le pregunto, ¿cómo llega Suiza? ¿Quién fue su contacto? ¿Con quién además se reunió? Finalmente el escenario también es importante. Yo participé por una invitación por los peruanos en el exterior, y eso consta y es de público conocimiento porque para salir hacia el exterior tengo que pedir permiso al Congreso de la República. Y el 2 de febrero lo hice con un itinerario donde constan las invitaciones y ahí está, es de público conocimiento y lo puede acceder. Ojo, y no es la primera vez que yo salgo, he salido varias oportunidades y nunca, nunca, nadie ha cuestionado, nadie ha votado en contra en el Congreso de la República, lo cual me parece raro, ¿no? He salido siempre y nunca ha habido este cuestionamiento, este interés, lo vamos a decir así, de algunos grupos políticos, de algunos medios de comunicación, y mi itinerario está ahí colgado y obviamente después voy a presentar un informe. ¿No me dieron el licenciado congresista? Ah, y no es necesario que me dieran, porque nosotros cuando salimos, si no ya sería distinto, solamente lo estarían practicando conmigo, no necesariamente se aprueba inmediatamente, sino que en el Consejo Directivo se acumula todas, y es por eso que también en esta oportunidad eran un número importante de solicitudes de viajes, pero estoy terminando, no me estás concluyendo, no es necesario, y eso lo ha dicho el propio oficial mayor, que dentro de la práctica parlamentaria no es necesariamente que te digan sí o no vas, porque después de eso se aprueba por el Consejo Directivo. Por eso hay muchas cosas que se miente al pueblo peruano, y yo entiendo que se le pueda mentir, porque no sabe la práctica parlamentaria, no hay procesos, no hay procesos que se le indica al pueblo peruano, y por eso ese día no solamente se estaba aprobando mi viaje, sino se estaba aprobando de otros colegas negrosistas que ya habían desarrollado sus viajes, que ya lo habían hecho, y por eso le digo, no necesitas tener en este caso el permiso para salir, pero sí necesitas tener la autorización para que te den viáticos, y en el caso de mi persona nunca he pedido al Congreso de la República ni 10 céntimos por viáticos para salir a otro país en representación, porque también soy congresista de peruanos en el exterior, somos congresistas de todos los peruanos, no exclusivos. ¿Cómo va a responder usted a la denuncia que le ha hecho su colega Chirinos? Bueno, ella plantea en este caso que yo habría faltado al código de ética del Congreso de la República, esto para mí no es novedad, ya el congresista Arturo Alegría igual también me denunció con el tema de Robsol, y yo he visto pues una ecuanimidad en esta comisión de ética, porque hay también variables. Si esta comisión no ha hecho nada, ¿qué ecuanimidad encuentra usted en ética? Dígame qué ha hecho con los niños, o sea, esa es otra entidad que la comisión no hace nada. Por favor, no saquemos de contexto, me está preguntando en mi caso particular, de mi persona, yo no voy a meterme en ellos, así hay cuatro inclusive y no hacen nada de su responsabilidad, de la presidenta, de la comisión de ética. Quédese acá y condene que con los niños no se ha hecho nada, que deberían desaforarlos, que son gente que ha estado ahí poteando, negociando, llevando más gente a palacio. Y tiene que sancionarle a la justicia. Nadie levanta las cejas con eso. Tiene que denunciar a la justicia, y bueno, esto también es lamentable, ustedes no saben que se están llevando audiencias en la comisión de acusaciones constitucionales con el caso de los niños, ¿qué se llama? En la denuncia constitucional 300. Se está teniendo una amplia audiencia donde obviamente se tiene que dar el debido proceso, no es porque yo quiero o la presidenta Leidy Camones, que es de la comisión, les tenga que sancionar. Ellos también tienen derecho a la defensa, y de ahí seguramente vamos a votar en estos días para que se le pueda acusar constitucionalmente a estos congresistas de la República. Por ejemplo, eso no se les dice al pueblo, que dentro de la comisión de acusaciones constitucionales también se está viendo eso, por las denuncias que se han presentado en contra de ellos de la congresista Patricia Quirina. ¿Qué opinan de esta última denuncia del domingo de Panorama, de que los niños llegaron con más gente y que el nexo fue el señor Sánchez, Aunder Sánchez, que trabajaba en Palacio de Gobierno y que el presidente tuvo varias reuniones con quienes han sido denominados como los ahijados? Mire, yo, como he señalado desde siempre, todo acto de corrupción que involucre agarrar el dinero de Estado de manera irregular tiene que ser sancionado. Quien sea, quien lo haya hecho, pero tiene que ser un debido proceso, porque estamos en democracia y se respeta el derecho de un también denunciado por cualquier otro delito. Segunda vez dice que estamos en democracia, no en dictadura. Estoy preguntándome, no estoy afirmando. Estamos en democracia, estoy diciendo, y entonces se tiene que respetar el debido proceso. Si la justicia peruana investiga y les encuentra que han cometido el delito, que se le dé la sanción que corresponda de acuerdo a las leyes peruanas que tenemos. Acá no vamos a hacer ninguna defensa por nadie que haya cometido alguna irregularidad en contra del Estado y mucho menos que se haya beneficiado del Estado peruano de la modalidad y de la forma cual fuera. Bien, congresista, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy y a la expectativa de qué es lo que va a pasar también con su caso más adelante en el Congreso. Gracias nuevamente. Tenemos que ir a...